Y en otro tópico, Tierra del Sol, por el último 10 o 15 años, está pasando de varias turbulencias, pero desde el 2012-2013 ha comenzado una indicación que no por mantener operaciones en diferentes ocasiones acerca del gobierno de Aruba para intermediar. En el 2005, Tierra del Sol ha hecho una petición para permiso para un hotel, y en el tiempo de hoy hay una aprobación también para el gobierno en el mando del tiempo de hoy. Ahora vuelve a hacer una petición, pero en las circunstancias del nuevo gobierno actual va de acuerdo. Casi 10 años ha pasado y no está haciendo la misma petición con el tiempo de hoy. Está pidiendo permiso para desarrollar un hotel de propiedad aquí, y el gobierno de Aruba decidió que tiene una Tierra del Sol una y dos oportunidades. El tiempo de hoy no ha logrado ejecutar el gobierno anterior al Duna, y es aquí cuando sí que recientemente de manera postura de un corte pide cierto posponimiento, arriba pago de debenan, donde un grupo de tres propietarios de la propiedad aquí, que está bien junto, y calculación con el acuerdo así, y arriba es posible rescate de propiedad de Tierra del Sol. Me digo bien, que ciertamente condicionan el acuerdo por el gobierno en su turno también, que la base del reporte que voy a presentar haga una comisión de expertos, después de que el gobierno de Aruba entrega la petición, más el documento financiero que voy a exigir anteriormente del gobierno, haga una comisión de expertos de tres, nombrar el ministro de finanzas anterior, el ministro de infraestructura, y mi persona para conducir un reporte que tiene un impacto en el hotel. Entre otros, un posible quiebra de Tierra del Sol, que todos son consecuencias, también si en verdad es la única opción para rescatar la propiedad de adquisición de un hotel. En principio, el gobierno no tiene un valor standard para una propiedad adicional de un hotel, en todo caso para Baudinos Isla, sin embargo, trabajan con la comisión aquí a concluir, más cosas con el grupo financiero también con el reportaje para Ebe Winswurder, y a base de la conclusión del reporte aquí, recientemente el gobierno dio un desastre en el grupo nuevo, en el caso de la Tierra del Sol, para tener la opción de construir un hotel cinco estrellas, condicionar naturalmente en diferentes puntos, en el caso de la Comisión de Tierra del Sol, también tiene una construcción con un máximo de dos encámbres para el hotel cinco estrellas, aquí, en la propiedad de la Tierra del Sol. La investigación ha demostrado múltiples consecuencias cuando lo vince la propiedad cuando sea un quiebro. Y eso es lo que lo impacta más de la publicidad negativa internacionalmente, especialmente si se trata de la cantidad de propiedad que está en la Tierra del Sol. Como mandatario de turismo, en varias ocasiones la vocación verá su enfoque en el turismo con el gasto arriba de la isla, y si quiere añadir un hotel de cinco estrellas más, lo asegurará el tipo de mercado turístico que nos está buscando. Por eso aquí está condicionando a un máximo de dos centímetros, que nos está buscando un hotel de cinco estrellas, pero tiene algún requisito adicional. Al contrario a lo que estaba en la intención en el 2005-2006, de crear, por ejemplo, una entrada separada por el hotel, es aquí, no está permitido en el caso aquí, y lo que está en la entrada principal de la Tierra del Sol, que se usa para llegar al resort aquí, el resort, lo que está en un low-rise resort, para evitar, naturalmente, un impedimento, por ejemplo, de afiortores y naturaleza que tiene en el momento aquí, que está sumamente importante para una actividad de recreación de nuestro turismo. el surpmueltas que tiene que podrá� que se pasa con un al opposite de la Tierra del Sol, y que no se puede conflictar, sino en el site-westo, donde se tiene el territorio, donde se debe quedarse más cerca de la propiedad. que no se usa para mercadear la isla y es importante para salvaguardar el saque. Aunque que ya acaba sin depresión de la crítica en la gran cantidad de cupos que está en el mercado laboral y que tiene la intención de importar trabajador por complicar demanda, así que la mesa mandataria está de opinión que un hotel de dos en Cámara no tiene un impacto negativo, especialmente si está en un proyecto que lo queda claro dentro de tres años.